Mira hay una cosa, ahora esto no sucede a nosotros, es una realidad lo que yo voy a hablar y yo quiero que me acompañen, si ustedes no se sienten aludidos, se mantienen en silencio si quieren, si esto no le afecta, si esto no le llega, pero basta con usted tener la necesidad de ir a chequearse al médico, yo soy beneficiado porque a pesar de que tengo salario de la empresa, no tengo el seguro que me ofrece la empresa porque ya tengo un seguro previo como afiliado al de mi esposa y tenemos un seguro con una cobertura prudente, se supone con cierta calidad, incluyendo el fondo para compra de medicamentos, pero yo me pregunto a qué se debe que los médicos en aquel momento entraran en una lucha respecto a las ARS cuando se tiene una ley de seguridad social que establece que el sistema dominicano de seguridad social comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social a los recursos físicos, humanos, así como las normas, procedimientos que las rigen. Existe un reglamento del Consejo Nacional de Seguridad Social que a ellos, de lo menos que son merecedores de que le pongan, bueno, no lo voy a decir, una bomba, porque han ido a trastornar la propia ley a provecho de lo que son los recursos de este pueblo. En base a nosotros, con este sistema que se recauda para fines de la pensión, el sistema entonces y ese Consejo opera para negarle la pensión a tanta gente, pero también para quedarse con lo que los reclamantes no han podido lograr siendo los beneficiarios. Entonces tenemos un sistema que atraca, que delinque a cada momento. Lo digo responsablemente yo, Francis Rodríguez. Eso es una burla lo que se hace aquí en este país, haciendo entender que tenemos una seguridad social, que a lo pequeño, que a lo chiquito no beneficia, ni a lo mediano, porque yo he tenido que pagar todo lo que fui a comprar, siendo cosa del estómago, que son normales, que tenga una afección una persona, ¿verdad? Un dolor de riñón, son cosas normales, no es nada extraordinario, es lo común, pues lo común es lo que debe de estar avalado en estas prestadoras de servicios y en estos seguros seguros. Entonces el seguro discrimina productos, ese no, ese sí. ¿Tú sabes cuáles te eligen? Los genéricos. Lo que tienes que usar, si tienes que usar con un producto bueno, una caja, con el otro tienes que usar tres y te dañan el estómago. Te desprotege el organismo, te causan un problema mayor. Y eso podemos nosotros sentirnos cómodos con una seguridad social que no asegura nada. Y otra cosa, escuché que ya aumentaron aumentaron de 8 mil a 12 mil la cobertura para medicamentos. Pero si logra conseguir medicamentos que la aseguradora te lo paguen, así cualquiera va en coche. Si no permite que el medicamento que usas o que tengas que usar o que los médicos están colocando quizás para bienestar, no te lo cubren. es decir, que yo tengo una cobertura de tantos miles de pesos que no la he podido usar del sábado para acá y he comprado tres medicamentos. Entonces ayer compré otro que es para tolerancia a la lactosa, un ejemplo. Porque todavía lo mío no se sabe si es que estoy intolerante, porque yo soy un comedor de queso, como no como carne y de esas cosas, como queso, como vegetales, como de... son masticables y son normales, pero no lo cubren. La compré 750 pesos. Voy que mi hijo me pide una... algo para la gripe, compro dos, cuatro sobre de algo, compro el otro producto que es vitamina C, 450 pesos. Digo, pero ven acá, esto es genérico, esto que debe de ir, un transeúnte, un jornalero, va para el trabajo y está medio agripado, va y compra, ya no lo puede comprar, son 100 pesos casi, 60 pesos. Un sobrecito. Entonces, o compra uno, o no compra ninguno.